15 minutos antes y te pusiste así como dividiendo, así checando a que ahora llegaban todos los demás Hiciste bien Bueno, aquí cual ¿Igual? ¿No? La misma, la misma Baneamos a Gary, agarramos primero a Keltas Y... No hay pedo A Stukov ya vi, voy a agarrar a Stukov en la primera ¿Les gusta más Stukov que Braithwing? Es que Braithwing juega más Interesante pregunta Stukov me gusta que tiene un poco más de ataque que Braithwing A mí lo del silencio Es que Braithwing ese que empuja No se me hace tan útil, sobre todo cuando Tu idea es juntarlos Pero ya no uso ese, uso uno que se te transporta y uno lo oscura tantito Ah, te dije Te dije que lo agarraras antes de que lo banearan Este rey no me necesita ¿Son los mismos? Estoy lista No, yo creo que se me va a dos Aparte eran tres y dos hace rato A ver, ahí te digo Un tres y dos, tal vez nos tocaron dos o tres de los pasados Sí, por eso me bañaron a Keltas Qué putos Vale, ahí lo gustan, perro El de Watchmen Es que tal vez en este nivel Keltas es el ¿Qué les vamos a bañar? ¿Un healer? ¿Un healer, no? ¿Puedes mandarles un healer o...? ¿Pero qué healer, no? ¿Un Braithwing o... o... o Malfurion? Sí, a Malfurion yo creo porque esa les da mana Malfurion, sí, sí, sí Es que en este mapa no tengo ni idea Sí, ya les banearon al Diablo Mierda Ahora sí les van a quitar a uno Bueno, ¿con qué no banean al... Malfurion? Sí, Malfurion o... Malfurion, creo yo Preferiría pelear contra Malfurion que contra Malfurion ¿Será? ¿Será? Los cure en... los cure en Arya No, yo creo que Malfurion la quito, no Sí, porque se le va a ir a Greymaid Cierto Ok Y en este nivel se agarra... Y a Bala también, eh Puta la... Sí, la cura de volada, no, sí, esa vieja estuvo bien ¿Qué los puede levantar así? Pues Malfurion sí los puede levantar un poco Uter Pero no... Pero no tanto Y a veces se le acaba el mana de volada Quizá un Lucio Un Lucio O sea, todos ellos sí los curan, pero no... No como... Imagínate para matar a... A Bala o al lobo A Greymaid A... A... Bala con la curación Y con el pinche a la locada A la locada que le da la... Sí Los... Los balasen Ah, yo empecé a jugar con... Con... Con un perro ese Nooo... Me han robado, miren ¿Pero tienes otro bueno? ¿Con quién más sabes jugar? ¿Así parecido? ¿Me voy con doble super entonces? ¿El doble vito? ¿Con quién? A ver, tráelo ¿Como qué? ¿Como qué? Pues tú un tanque o un L de chingón, wey Para que no esté solo Tercus ahí enfrente ¿Anubarak? ¿Sí? Ese es el chingón No, mira Si, te puedes traer al Rhexar estaría super chingón No, Rhexar ya los cogen a ellos Rhexar ya los cogen a ellos Bala No, o sea, que tú mates a Rhexar Coge Tercus La cruzada llama Les falta un filler a esos weyes Ah, le van a tratar de hacer hiper carry a Bala O a Greymane O a Greymane Pues yo voy a ir sobre Bala Sí A Greymane yo lo puedo hacer lento En cuanto entre lo puedo poner despacito Y estando Fue buena elección a Nubarak Porque en el 10 La meto en el capullo y Sí, tú metes a Greymane en esa madre Mejor a Greymane A Greymane que es más fácil matar a la Bala Sí, porque no tiene escape Y su mala meta la entra no siento que haga mucho A parte Greymane si queda isolado Si queda solito en algún momento De que lo metes en el capullo Y ese wey queda solito Ese lo mata rápido Ah, ya voy por la Ana Güey, esa vieja no tiene nada de anti-dive La matas de volada Si la mato a ella Le van a poner escudo y si eso pero pues Si a mí me van a andar durmiendo esa cabrador Sí Pero no hay pedo No, imagina que si me han agarrado a Morales en vez de Ana Ótale No tenemos mejor que nosotros por mucho Sí Es que aparte Ana no puede aguantar nada de dive wey Si te le echas encima wey esa vieja no puede hacer nada de nada Sí Si la protegen mucho será la única forma pero de otra Pero si la protegen vamos para atrás wey Acuérdense Traten de no pegarle al osito wey que es inmortal wey Ah, pinchocito puto Solo si tienen que hacer stacks Pues si pueden hacer stacks con ese wey No, yo no necesito stacks con esta Demócritos y Garimoto son platino ¿Eh? Así que sí que no creo con ellos ¿Y quiénes son? Demócritos y platino Unos griegos chingones Demócritos y platino se inventaron las filosofías Estos van a estar más cabrones que nosotros dos Sí Que no, que no Que el trabajo en equipo no hace ¿No viste los vengadores uno wey? El trabajo en equipo wey Sí Y si, y si nos, pues Si nos ganan Nos ganaremos Lo reventearemos Regresen, regresen, regresen Bueno, bueno, yo me regreso, yo me regreso No, dejen que les dé esa madre Uy, practiquen esa madre Ya, alguien a pocos Ya estoy en bot, eh, no peleen tan cerca Sí, ¿saben que no peleen eso? No Sí, mira, le va a poner el escudo al que se tira Oigan, estamos perdiendo top Sí, ya voy Sí, ya voy No quiero, pero bueno No quiero, pero bueno Pinchoso, casi se muere apuñalada Se fueron los dos healers Ah, no Los dos tanques, quería decir Aguas, Tarkus, ahorita, ahorita no tanquea Ah, y otra cosa de decirte Mira, si te avientan la pinche Ah, nada, y avienta una bombita Si te llega a dar esa bombita Te tienes que quitar Porque no te puede curar nada Mientras tengas esa bombita Lo puedo en top, con vela Dura nada, pero, pero no te puedo curar Voy a ayudar a... Al top Sí, güey, no hay pedo aquí Nosotros, nuestros chingados Ya, ya les pa, les pa Mejor hay que cambiar Este... Es que el pinche, el perro este es... No hay pedo aquí, mientras yo tenga esos tres, güey, no hay pedo No se resista De seguro no se tarde Ya se fue bala de aquí Sí, ya se fueron todos a mí Están por nosotros Ya se fueron todos a mí Ten cuidado, no peleen, no peleen Ya, yo ya llegué Bueno, ahorita yo voy por agua Y regreso, amigos No se mueran Espérense, espérense No ataquen, no ataquen No ataquen, no ataquen Tenemos que esperar a que llegue Swift y Tarkus, ¿dónde están? Ah, no, ahí está Ya todos estamos aquí, pero... Yo estoy caminando de regreso, amigos Tuve que defender mids solo, imagínense Hay que sentarse en bala ahí Su, cabrón, eh Ah, les doy algunas putas, amigos Ten cuidado, Swift, vamos por ti Es que se vean muy hacia adelante y nos empuja el perro Esa balan, prenda bala, eh Lo que pasa es que no podemos llegar con los escudos, los stuns Tío, ataco, no tienes escudos ahora Vámonos Vámonos, vámonos Sí, sí También no se desesperen Todavía tenemos tiempo de agarrar Sí, es poco a poco Estos heals chiquitos son gratis, eh, amigos Listo Súper bien, aquí Júntese para que nos prueben Vámonos 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 Súper heal grande, eh Mejor lo voy a guardar para ahorita que se empiece Bien, 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 bien Regresen Así que Los balazos, sientan los balazos Bien, bien, así como estamos, vamos bien Voy por... Ajá Aquí está el mano No se pueden ir, amigos ¿Por qué es? Ya estamos a 99 Los 12 No, ellos están en... Ay, los fui Jajajajajajajajajajajaja Ay, estoy tentando demasiado No, no me voy a morir Ay, no nos quedamos en nada Sí, güey, a mí me están empujando mucho, güey No me puedo quedar tanto adentro No, está cabrón Los stun están, pero, o sea, por todos lados Adentro, defina adentro Todo por culpa de Alan Que no quiso escoger en primer lugar a Saria, te dijimos Agarra a Saria, agarra a Saria No, no Es que el O.W.N. también es nivel 10 Nos va a tragar a los tanques No mames, no Sí, es que es como estaban por atrás Cuando llega, regresar Se los encontraron de frente Regresen, regresen Regresa Tarkus Creo que no hay que ser tan greedy ahora Tenemos que jugar más Más defensivos Sí, defensivos Traten de voltar a ver a los de atrás Luego, luego Si los ves muy alejados Pues ya no No se sigan metiendo ¿Estás de campamentos o algo? ¿Qué puse? ¿Alguien a los de arriba? Yo voy a top Perfecto Bueno, puse un poco top Si no salgan mucho Si están solos Digo, voy por mana Y voy por mana Ahí te digo Y un segundo acabamos Y ya te va a ayudar a empujar Miren ahí Si se van a regresar los dos de mid Quédense uno Y ya que regrese el otro Se ve el otro Para que no dejen solos Si se puede Tenemos fuerte en mid Fuente en mid Tiene Apoya 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 Voy para abajo Voy para abajo Lado bueno Por el lado bueno Tienen 10 Tienen 10 Este Este Te puede bajar 60% de vida Lo tiene ese En dos cachetadas Deja de ver Si no Se fue con la Con la Con la bala maldita Si se fue con la bala maldita Tenemos daño Nosotros Somos los tanques Les digo Que no estén juntos Ahí debería de estar Uno en mid Y uno en top A lo más Buena Ana está sola Acá Ahí voy O sea No se preocupen Vamos a tener suficiente Para pelear Sube Sube Déjame aquí Si Ahora les digo Ustedes dos tanques Nunca deben de estar juntos Y si ven juntos Es que hay algo mal Tienen que corregir Esa madre Si ustedes Si si Pero O sea Exactamente Si los dos están juntos Algo está mal Con Cocoon Buena No se que lo mató Pero que bueno Alguien venga por esto Hay alguien de mid Venga aquí Venga Pisa Voy para allá Voy para allá Voy para allá Déjalo Para atrás Agárralo Vámonos ya Vámonos ya Se fue para otro lado Vamos a defender top Bueno Tú te quedas abajo Yo voy para top Si No quédate en mid También Es que va porque al momento Para top Y tienen agremio Ay wey No mames Ves Me tiró la granada Es que te estaba dando También la torre Y la de adentro Mira Eran todos contra nosotros Es que estábamos ahí Es que estábamos ahí En las torres Esa madre Y los otros dos Nos está mandando Desde adentro Aguas Aguas Voy a poner las torres arriba Pon las torres también Aquí la tengo Aquí la tengo Voy llegando El Rexar está abajo Póngalas Póngalas Oh el pedazo Fue Bueno Ya Ya me está el principal Ya corría La La Ay wey Ay Wey No mames No No es que lo deseas ¿Sabes qué? Es que eres muy susceptible al autoataque. Te focusean esos güeyes y vale p***. Sí, creo que sí, fue error de Drax. Te vimos la idea de traer. Cuidado, cuidado. Cuidado, cuidado. Cuidado, cuidado. Cuidado, cuidado. No, no, no. Pero caíste como los grandes güey. Sí, 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 sí. Vamos, vamos. Como que lo podemos recuperar. Sí, yo ya estoy a un paso, ya estoy por la... No, mira, mira lo que me baja, mira lo que me baja. Sal, sal, sal de ahí güey. Tarku se tardó. Tarku se tardó. O lo que me habían dicho es doble healer. Brinca Jim, brinca, si puedes brincar. No, ya me lo había gastado. Si hubiera sido doble healer. Si hubiera sido doble healer, quizá. Tarku se tardó para allá. No, no puedo hacer nada, nada, nada. Y aunque los tuvieras de frente no les haces mucho. No, exactamente. Tal vez en vez de la nubara que la Sonya, hubiera estado bien. Yo no sé cuál control. Sí. Ah, bueno. Variante de dos espadas. No, un healer hubiera sido. Sí, Variante de dos espadas. Variante de un Fury puede haber sido. Ahí hay dos. Un protector, esta zona. Mi equipo lo reparará. No, mames. Ya le puse un Slow y ya no se va. Ay, güey, no mames. Muy bien amigos, vamos a hacer los Mercs de aquí. Vengan, vengan. Vengan, vengan. Vamos, vamos, vamos. Aquí voy atrás. Escondido entre las olfas. Pero por qué agarró ese Patink, viste? A los dos me metió por ahí. Está lenta, no se va a ir Denle, denle Eso, vamos a hacer Vamos a limpiar rápido los de arriba y vamos por los otros Super bien, amigos, super bien Ah, sí, hay que separarlos, hay que separarlos No mames, ya rompieron todo top En el segundo objetivo, wey, qué mal pedo Vamos a hacer los nuestros, ya está No vamos perdiendo tantos talentos Sí, tenemos que alcanzar Párale tanques, pónganse chingones Ya tenemos más También más heals Ya tengo medio talento matador Todos juntos, juntos todos Pueden estar aquí en la transición Mi stank es primero Ahí están, ahí están, mira No, no pelees, Cerdo Ah, ni me dolió Cuando quieran Y se le chispoteó Agarra tu D Pues vamos, si quieres Pues ya estamos peleando Ya va a salir el perro, así que Listo Métense al objetivo, amigos Sí, no hay objetivo No hay objetivo Ah, yo no soy el peleto aquí, wey Vamos a hacer el de abajo Cuidado, cuidado El Swift tiene pedo No, ya, ya no hay pedo No hay pedo Lo chingue, viene por el medio, eh Sí, entremos Mierda Revisa, revisa Vámonos Y nada, no te vayas No, 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 ya voy, ya voy, ya voy Muy bien, amigos Ahí está Bala, tengan cuidado Ya tengo Koku 1-3 Eso, agárrate al perro El perro es el especial Cuidado aquí en las peleas Que son truculentas Por los giros Oiga, venga, ya a pelear No, no mames No peleas aquí Eso me arrancas Buena Ahí está Ana, ahí está Ana, ahí está Ana Tómelo 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 Agarra, subete Pero sin healer, ok Vamos Sí, yo rompo más rápido Sí Rompelo atrás antes Hay que defender Tú Ahorita que te levanto 50 segundos Sí, no hay pedo No van a romper este Ay, wey Sí, sí lo logras Sí lo logras A lo mucho llega a 95, wey Las granadas 85, 79 Maldito No, mames Ya llego, wey Ya llego ¿Qué están atentando tu núcleo? ¿Qué salen? Esto no debimos haberlo dejado Bueno, está bien Voy a limpiar todo lo que pueda arriba, entonces Sí, sí, todo lo que pueda Tírales el aquí Y huyan Sí, sí, huyan Vámonos Váyanse, váyanse Ya vámonos Váyanse, váyanse Váyanse Sí, dice dos pasitos para atrás Dos, hijo de su madre Corre, tal vez tú lo logras Llega a las puertas de la salvación Eso Eh No, eso, 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 eso Eso, amigos Mierda Ni te regrese No te regrese No, 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 corre, corre, corre Uff, yo sobreviví, amigos No sé ustedes, pero yo Lo hice muy bien Yo no sé Ya estaban adentro del fuerte Y se volvieron a salir Vente, bichito Ayúdame a Cerca por menos de tres Sí, güey Puta, tenemos del core en 38 No revivió a tiempo Se quedó dormido Venche Garimoto Te voy a mandar Ya tengo cinco de rewind De stunts Tengo cuatro stunts No se arriesguen, no se arriesguen No estén solos Están en esta transición, Jin Ah, no están Muy bien No, nada está haciendo los mechs de abajo Acá pasaron ¿Quieren invadir los suyos? Ah, faltan dos Van a ser el de arriba Van a ser el de arriba Sí, pero no lo podemos pelear, eh No, no podemos No, son tres contra cinco No, no, no Juntémonos, Juntémonos Juntémonos Ahí, ¿qué? Ya, vamos Juntémonos Juntémonos Ahí, ¿qué? No, Swift La cosa es que no lo vean Ya estamos No, pero para qué Ya estoy aquí Vamos a matar a los de arriba Ah, estoy dormido No se gana nada, nada Vámonos Vámonos a defender Si nos faltó ahí algo Nos faltó ahí algo Creo que doble giles Sí, sí Solo fue eso, güey De que Y como ya lo saben Esos güeyes Pues se lo chingan No, lo que pasa es que Nos falta experiencia en draft Pero poco a poco Poco a poco No, esto está De hecho pueden ganar ellos, eh Si vienen por todos Nos ganan Si vienen inteligentes Deberían de ganar Oji Tú mátalos a todos Quiero que defiendas eso Con tu vida, güey No, mejor con tu vida No, quédate vivo, güey Sacamos un chingo de puntos, güey Uy, la dormilona, ¿vieron? Sí, la dormilona Sí, güey Sí, sí, sí Sí, sí 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 ¿Qué pasa, Solan? Yo sé Yo sé Nos cagaron cuando nos rompieron Todo lo de arriba de entrada Ahí fue donde nos jodieron No, estás perdiendo el draft Sí No, por eso, pues Pero donde nos jodieron más Fue con eso, güey Sí, güey Ya se quedaron tranquilos En dos carriles Y puta Ahí es donde nos jodieron Sí, porque Como la siguiente pelea La ganamos con el objetivo Si no hubiéramos tenido Las torretas esas Güey No hubiera sido tanto desmadre Vean Así, así, así Así pasa ¿Quién votaste por ti, no mames? Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias.